Muy bien amigos, bueno, el tiempo siempre es el peor verdugo El tiempo siempre es el que siempre acaba todo esto Y bueno, no están en esa opción, tenemos que irnos Bueno, pero vamos a presentar ahora el tiempo de Juntame Permítame un poquito la voz, asíndete conmigo Que esta noche el luna llega, quítate el abrigo Rueda el vestido mientras yo se doy a rato Que empiece el programa rock and roll favorito Baila esa canción, que hace rock and roll conmigo A pap, 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 pap Escucha esas canciones que me hacen estallar En forma de pedir algo especial para pelear El viernes por la noche lo oremos sin pensar Muévete mi lita y la terapia de esperar Baila esa canción, que hace rock and roll conmigo A pap, 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 pap Go, kid, go Apala esa luz, que la luna no se luna Grande yo te beso y le coge en la boca El viejo referencia llega, tómate una copa Que los dedos me acalicen, eso sí que me provoca Madre esa canción, que hace rock and roll conmigo A pap, 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 pap Atención amigas, atención amigos Rebeldes y rebelonas Voy a presentar rápidamente a la banda de los muchachos A los grasosos, ellos son grasosos No por el tocino que comemos Sino por la grasa Para las que lo peinamos Grasosos por revoltosos Grasosos porque Por la vez es con causa Muy bien Vamos a empezar por Izquierda Izquierda fuerte Izquierda poderosa Con más color No amarillente Más moreno Con izquierda Ardiente Vamos en caballeros Él es Rocky Edward En la guitarra En la guitarra Un aplauso amigos, él es Rocky Edwards, el guitarrista más caliente del Rock'n'Roll Muy bien amigos, directamente Yo soy un orgulloso estudiante Sí se puede, muy bien amigos, amigas, directamente de filosofía y letras Ese sexy personaje que toca las cuerdas muy peligrosamente Chicas por favor no se desmayen, él es de carne y hueso Más grasa, copete Él es... ¡León y Grasoso, él con trabajo! ¡G realts voooooooook! ¡Dов! ¡Dov! Síf ¡Dov! ¡ziah! ¡Vữ! ¡Muy poder! Un aplauso amigo Seller Johnny Grazosa en el Contrabajo Baby, corta en la batería Ha llegado el momento de la noche de presentar Él directamente desde Villacuapa en la Ciudad de México Y el auténtico hombre lobo del rock and roll Un aplauso por favor para Eddie Roman ¡Gracias! ¡Brrr! ¡Bien! ¡Shit! ¡Bien! Esto es rock and roll, somos Eddie y los grasosos, mi nombre es Eddie Wolfman, el auténtico hombre la voz de rock and roll... Y esto dice así, muy bien amigos grasosos, despacio... ¡Brrr! 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 Va esta canción, que es un rock'n'roll, Heute me wap, Va esta canción, que es un rock'n'roll, Heute me wap, Go Kel, Go Kel, Go Kel, Go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!